Muy buenos días y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana hoy jueves aquí en su segmento en la revista pues agradecida de Dios porque él es el que nos da la oportunidad de llevar informaciones de interés para todas las organizaciones sociales y también personas que están vinculadas al trabajo comunitario. Les reiteramos a todos nuestros seguidores que lo sigan haciendo en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram como arroba amalfibrito. También estamos en Facebook y puede usted también suscribirse en nuestro canal de YouTube de ONG en la revista. Como siempre, como cada semana, nosotros queremos agradecer a esas organizaciones que se van sumando y se van suscribiendo. En este caso queremos agradecer a Fundación Ángel Ariel que de hecho van a compartir en breves minutos con nosotros sobre este hermoso trabajo que ellos realizan en beneficio de la niñez. También está la Fundación IMA, la Fundación Esperanza Humana y la Fundación Avanza por el Destino. Muchísimas gracias a todas esas organizaciones. A las demás les reiteramos que se sigan sumando para que este espacio pues se fortalezca y podamos apoyar y ayudar a esas organizaciones sociales. En otro orden les reiteramos que desde el año 1962, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, gente que cuida cada paso de tu vida. Y si usted tiene algún problema oftalmológico o visual, recuerde que usted visite o tiene que visitar el Centro Óptico Americano, aquí cerquita frente al Parque Enriquillo. Ellos dan los servicios de oftalmología, también los servicios de examen de la vista computarizados, lentes de contacto y de todo tipo. Recuerde, el Centro Óptico Americano, calidad y buen servicio. Por otra parte, si usted tiene una idea, un proyecto social comunitario que resuelva un problema ambiental o un problema comunitario, esta es su oportunidad hasta el 23 de enero para que registre su emprendimiento, registre su propuesta. El hueco starter en este link es el http slash slash bit.do slash el hueco caribe 2018. Es un poquito larguito, pero usted puede buscar el hueco caribe 2018, googlearse, como siempre digo, y ahí le va a aparecer. Registre su proyecto, es una oportunidad. Recuerde que la idea es dar una solución comunitaria, no personalizada. Así que todas las fundaciones pueden participar, juntas de vecino, iglesias, cualquier persona que tenga un emprendimiento, un proyecto en común con toda la comunidad, puede hacerlo. Y hasta el 23 de enero es que usted puede registrar su proyecto. Nosotros queremos hacer un llamado nueva vez al Ministerio de Obras Públicas y también al señor René Polanco, al Ayuntamiento Santo Domingo Norte. Para que pueda resolver este problema en la calle, esto es en la comunidad Paraíso II del ISEI en Villa Milla. Pues nos hicieron llegar estas imágenes, vean las dificultades que tienen pues los niños, los alumnos, para poder ir a recibir el pan de la enseñanza. Nosotros creemos que ya es suficiente, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en este espacio y vamos a seguir insistiendo hasta que se resuelva esta problemática. Señores, para algo están los impuestos que pagamos todos los ciudadanos de República Dominicana para solucionar problemas como este y otros que tienen que ver con nosotros. Y mañana viernes alianza ONG nos invita al quinto informe de transparencia y rendición de cuentas de organizaciones de la sociedad civil de la República Dominicana. Actividad que se estará realizando en el marco del proyecto Sociedad Civil Cariforum en la República Dominicana. Eso va a ser mañana a partir de las 8.30 en el Salón Davinci del Hotel Sheraton. Pues nosotros vamos a estar ahí porque es importante que todas las fundaciones conozcan y sepan el tema de rendición de cuentas y transparencia. Y como dije al principio, pues hoy nos acompaña Angélica Berroa de la Fundación Ángel Ariel. Para mí es un placer ya que le estuve visitando y conociendo muy de cerca el trabajo que ellos realizan, así como también en la Fundación Ministerio Fe y Obra en la que estuve conversando con su presidente sobre cómo puede esta organización adecuarse a la ley 122 05. Así que Angélica, bienvenida. Muchas gracias por invitarme a tu programa. La señora Sara María, presidenta de la Fundación Ángel Ariel, te manda un beso, un abrazo y está muy contenta porque la invitaste a tu programa. Bueno, pues yo de verdad que pueden contar con el apoyo mío y de este espacio. Me gustó muchísimo el Centro de Salud de Atención Primaria que ustedes adecuaron. Yo sé que esto es un recurso, como dice Cotilla Record, de Sara. Así que también le mando besos y abrazos a Sara que está en los Estados Unidos. Estoy en New Jersey. Estoy en New Jersey. Así que muchos saludos para ella. Pero bueno, cuéntanos un poquito, Angélica, la gente yo sé que está ansiosa de saber un poquito, Ángel Ariel, Fundación Ángel Ariel, ¿qué hace? ¿Dónde está trabajando? ¿Con quiénes trabaja? Bueno, la Fundación Ángel Ariel cumplió 20 años. Uy, más vieja que nosotros. Sí, fue creada en el año 1998 y ya legalmente fue en el 2004. Fue aquí en República Dominicana. Luego en el 2006 se traslada a España, ahí donde nuestra querida Sara María hizo un trabajo enorme con hombres y mujeres dominicanas que llegaban a aquel país, pues no tenían un techo. Había una casa hogar donde, luchando para conseguirle trabajo a cada persona que llegaba allá. Luego en el 2008, pues llega a New Jersey, a los Estados Unidos. Y aquí estamos trabajando duramente aquí en la República Dominicana. Trabajamos para los niños, la Fundación Ángel Ariel, trabajando por la niñez y para la niñez. Pero cuando hablamos de más de la niña, no se refiere a más simplemente a los niños, sino a toda la familia. Por ejemplo, allá se le donan a canastillas, a madres. Tenemos un centro de salud bueno, la cual tú no visitaste. No, yo quedé encantada. A mí me gusta mucho. Cuando Sara me dijo, mira Malfi, yo quiero tal cosa. Y yo, no, no, nos vamos a reunir. Yo quiero visitar y contactar el trabajo que ustedes están haciendo. Yo quiero ver. Estábamos nosotros en la avenida de San Vicente de Paúl, esquina 4 de agosto, pero ahora el 19 de octubre nos mudamos a la carretera de Mendoza, esquina calle 13, número 108, ahí en Santo Domingo. Ahí tenemos nuestro centro de salud, donde brindamos pediatría, psicología, donde estamos con medicina general, odontología. Ahí tenemos unos doctores. Bueno, un saludito a nuestro querido doctor Feli Alcántara. Tenemos un equipo sumamente capacitado allá en el centro de atención primaria. Esas actividades que ustedes hacen con los niños, porque también he visto que ustedes realizan operativo médico. Han realizado operativo médico también. ¿Cómo ustedes pueden canalizar esos recursos? ¿Con qué cuentan? Bueno, todo como dijiste al principio, a costilla de nuestra querida presidenta Sara María, tenemos siempre, hacemos actividades por mes. Siempre llevamos lo que es operativo médico a diferentes lugares. Hace uno, el mes pasado, bueno, estuvimos en los tres brazos. Estuvimos también lo que es en Catanga. Estuvimos en Sabana Perdida. Hemos estado trabajando duramente llevando lo que es operativo médico. Y la doctora, la presidenta, nuestra querida Sara María, bueno, pues ella es la que gotea. Aparte de que gracias a Salud Pública, pues Salud Pública nos ayuda con algo. Y también hay otras organizaciones que se han aliado con ustedes, que han hecho acuerdo. Bueno, creo que, no sé si la, hay una fundación del señor Sánchez. La fundación de Sánchez, creo que también ha colaborado con, con, con Sara en los operativos médicos también. Rafael Sánchez, mi querido Rafael Sánchez, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Un saludo para nuestro querido Rafael Sánchez, claro que sí. Él ha acompañado a nosotros, nos ha llevado operativo médico y sí, es muy amigo de nuestra querida presidenta Sara María. ¿Ustedes reciben recursos económicos, Angélica, del Estado o de alguna otra organización local o internacional? No, simplemente ahora mismo, pues Salud Pública nos da, nos da apoyo. Ya. ¿Ustedes están registrados allá en, en, en New Jersey? Claro que sí, allá está nuestra querida Sara María, la fundación, bueno, aquí en representación estoy yo y un equipo muy bueno y allá en Estados Unidos por nuestra querida Sara María también tiene un, un excelente equipo. ¿Cuál es la idea? La idea, o sea, que funcione la fundación en New Jersey es poder conectar o, o recaudar fondos para que se puedan ejecutar aquí? Así es. Y como lo, como ustedes lo están concibiendo? Bueno, la, nuestra querida Sara María hace, realiza diferentes actividades, la cual manda siempre donaciones para sustentar lo que es aquí esta fundación. Ella envía muletas, la cual sale mucha persona beneficiada, silla de rueda, toile, ropas, alimentos crudo, siendo cuantas cosas ella pueda enviar, bueno, pues nuestra querida Sara lo hace. ¿Cuál ha sido la percepción de la gente? Tantos años de trabajo ustedes realizando estas actividades y ahora con el centro de salud, trabajando con los niños, con las mujeres embarazadas. Las expectativas son grandes, las personas han quedado a gusto, porque nosotros hemos trabajado duramente, sabes, hace alrededor de esos meses estuvimos haciendo lo que era una semana, una jornada, una semana de, de, de prevenir la hipertensión. Estábamos nosotros trabajando donde había personas que no sabían que sufrían de la presión. Uf. Y esa, nosotros trabajamos esa semana donde asistieron cientos de personas ahí en Catanga, donde estábamos ubicados anteriormente ahí en la San Vicente de Paúl, en Los Minas. Y la persona no ha abrazado, hay personas que han necesitado tanto de lo que es la salud, que han ido buscando medicamentos, como también, como te dije ahorita, silla de ruedas, donde también ha ido buscando, por ejemplo, un caso que nuestra querida Carla fue donde la tuvimos que llevar a Estados Unidos para realizarle una operación en la espada. Es decir, nosotros como institución hemos realizado tantas actividades, así también tenemos cuatro capítulos, lo que es en la educación, estamos premiando al niño meritorio, y a la maestra que también, que se esfuerza. Exactamente, porque a veces nosotros nos enfocamos en los alumnos, pero también hay maestras que también se esfuerza, también le estamos premiando a ella. Lo que es en la diversión, tenemos un capítulo de diversión donde nosotros realizamos actividades dinámicas, pero enseñándoles los valores a los niños, que no se salgan de lo que es la educación, una educación sana, porque a veces nosotros, bueno, pues hay educaciones que dejan a los niños una marca, como que no... Se transversan, como que se transversan ciertos conceptos. Exactamente, para nosotros como fundación, pues entonces hacemos una diversión sana. Sí, porque a veces yo he escuchado, por ejemplo, a los niños que van a excursión con una música, que tú dices, pero bueno, si eso es lo que le enseñan. Exactamente. También estamos apoyando lo que es el deporte. Estamos apoyando lo que es liga de niños. Lo patrocinamos con uniforme, algunos materiales que necesiten, y estaremos trabajando duramente en la fundación. Bueno, pues nosotros de verdad le auguramos, en verdad que le auguramos éxitos. Yo sé, tengo la certeza, porque conozco a Sara y sé lo esforzada y lo trabajadora que es ella. Y lo que le ha costado durante estos 20 años mantener esta institución para llevar distintos o distintas actividades a las diferentes comunidades. Así que gracias, Angélica, ya me está diciendo ayer el señor Noé que se nos acabó el tiempo, ahora viene otro programa, Noé me mira y se ríe. Pero de verdad que saben que pueden seguir contando con nuestro apoyo, con este espacio, con Amar Fibrito, porque para eso nosotros estamos, porque ayudar nos hace crecer. Y a ustedes, pues muchísimas gracias por sintonizarnos. Y recuerde que su cita es con nosotros el próximo jueves aquí en ONG en la revista por Digital 15. Hasta la próxima y siga con nuestra programación porque tenemos muchísimo más. No nos cambien, Dios se le bendiga.